en territorio turco con el Real Madrid, Linda Caicedo que en Madrid en casa recibirá al Celtic escocés mientras que Mayra Ramírez con el Chelsea de Inglaterra irá a los Países Bajos para enfrentar al Tuente en esta nueva jornada, la segunda de la Champions femenina con sabor colombiano. Siete de la mañana, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamorarán en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Súbete a esta desenfrenada historia de amor, una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida, una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Las parejas de ahora, ¿tenemos los mismos conflictos que las parejas de antes? Algunos sí, pero otros no, porque antes no existían las redes sociales. Antes las mujeres se molestaban si su pareja miraba a una mujer linda en la calle. Hoy se molestan o nos molestamos si nuestro hombre le da like a una mujer, ¿no? Con poca ropa en redes sociales. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo estás manejando? Sabes que mi cuenta de Instagram hice una encuesta de esto, de cómo cada mujer lo soluciona y recibí tantos comentarios y tan diferentes, desde la que dice, yo lo ignoro y ni siquiera me fijo en eso, como la que dice, sí, es una ofensa. Habían algunas que contaban que su pareja no solo le da like, sino que le dice cosas. Entonces su corazón está muy roto. Mujer, no vas a encontrar la solución afuera, no vas a encontrar la solución si yo te la digo, la vas a encontrar con tu pareja, entendiendo qué pasa con tu esposo, por qué él tiene la necesidad de hacer eso. Y qué pasa contigo, por qué te sientes como te sientes. Y juntos van a encontrar la verdadera solución que aplica a su pareja. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. Bañémonos. En pareja, Vargas. O de a tres, o de a cuatro. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y la calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha mejorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de la reunión no roto. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. Bañémonos. En pareja, Vargas. O de a tres, o de a cuatro. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y la calle. Enseguida, el resumen de la preparación es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com En Armenia, aquí. Buen momento, ven. A nuestros contemporáneos. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com Tengo respuesta a Felipe del señor ministro de Hacienda esta mañana que muy amablemente nos contesta y nos va a conceder una entrevista sobre el tema de los carros y los activos improductivos. Que es el tema que tanto le ha interesado, Felipe, a usted esta mañana. La respuesta del ministro Bonilla es la siguiente. Porque le pregunto yo que cómo es su tesis de que los carros son un activo improductivo. Y dice el ministro. El vehículo particular es considerado bien de consumo porque no genera ingresos, sino que es objeto de gasto. Eso es un activo improductivo. El vehículo de transporte de pasajeros o de carga se considera activo productivo porque es capital de trabajo y genera ingresos a quienes lo usan. Esta es la teoría del ministro para meter los carros en el patrimonio de los colombianos en condición de activo productivo y ponerlos a pagar sobre eso, que esto es lo que dice la reforma tributaria. Y esta es la tesis del ministro de Hacienda. Ponerlos a pagar también sobre los vehículos a los que el gobierno considera activos improductivos el impuesto al patrimonio. Y allí está el quit de este asunto. Esta sí es una novedad de verdad, Néstor, pero una auténtica novedad. Yo desde que la vi ayer dije, oiga, pero ¿qué pasó a Bonilla? Todos estos activos son activos. Pues que quieren plata para la reforma tributaria, Aurelio. Y quieren meter los carros con la teoría, además del ministro, de que la gente está comprando limusinas. Yo no conozco, Felipe, absolutamente a nadie que tenga limusina en Colombia. Yo tampoco. Jamás he visto una limusina en Bogotá. Hay gente que alquila limusinas, que me parece lobísimo. Sí, para fiestas. Pero eso ya es otra cosa. Para fiestas por ahí, de quinceañeras. ¿De qué se ríe? ¿Usted conoce algo más lobo que alquilar una limusina? No. No, no, no. Es que me da risa. Usarla. Y más lobo que alquilarla es asomarse allá por encima del techito que tiene. Por toda la ciudad. Bueno, pero eso no es el tema. Ese es otro debate. Víctor, ¿en qué está el tema de los carros, de los vehículos particulares, personas naturales y reforma tributaria? Pues, Néstor, es que sí, las preguntas son muchas. Además, porque si usted tiene un carro o dos carros, sea productivo o improductivo, pues usted ya lo está declarando. Y si pasa ciertos topes, pues usted ya paga el impuesto del patrimonio sobre esos activos. Entonces, al final no se entiende mucho qué quiso decir el ministro de Hacienda al hacer esa referencia, al decir que los colombianos tienen muchos activos improductivos y entre ellos, les dijo a los comerciistas, sus carros son activos improductivos. Yo creería, Néstor, pero sería muy interesante escuchar la opinión del ministro. Y es que va por el lado de que hay personas que como personas naturales, discúlpeme la redundancia, pues pagan sus impuestos ante la DIAN como personas naturales. Pero esas mismas personas tienen empresas, tienen un negocio, tienen personas jurídicas y terminan metiendo dentro de la contabilidad de su persona jurídica o de su empresa gastos que tienen como personas naturales. Me explico. Por ejemplo, tienen el carro de la casa y pasan la factura de la gasolina por la empresa, pasan la lavada del carro por la empresa, el repuesto de la llanta por la empresa y demás. Y con eso bajan el pago de impuesto de su persona jurídica. De pronto el ministro está haciendo o quiere buscar que las personas, digamos, carguen sobre sus declaraciones como personas naturales, cosas que hoy tienen camufladas dentro de las compañías, dentro de las empresas. ¿A usted le parece, Felipe, que el carro es un activo improductivo? Pues, Néstor, si usted se va a su trabajo en su carro todos los días, va y vuelve todos los días, ¿es improductivo? Pero no solo para ir al trabajo, Felipe, pues. Al médico. Para ir a donde sea. Para hacer el mercado. A donde sea. Para llevar los niños. ¿Qué es? Es que es un afán de cogerle la plata a los colombianos por donde sea para robársela, que es que lo que más ráfido a uno es eso, Néstor. Si yo cojo mi carro y voy a cogerlo. ¿Por qué no bajan los gastos del gobierno esta burocracia? Todos estos cargos que crean, toda esa viajadera, toda esta cosa. ¿Por qué le tienen que seguir metiendo la mano a las personas naturales que, como dice Víctor, los que tenemos un carro ya lo tenemos declarado ante la DIAN? Felipe, es que meten activo improductivo como si tener un carro fuera en Colombia malo, fuera solamente cuestión de ricos. ¿Cuántos carros, Víctor, hay en Colombia? Vehículos. Hay siete millones de carros. Hay siete millones de carros. Creo que estamos llegando a casi ocho. Casi ocho millones de vehículos. Bueno, yo un poquitico más de siete, si acaso, Néstor. ¿De qué promedios son los carros en Colombia, Aurelio? No sé si tiene el dato. Sí, Néstor, le cuento que los activos improductivos, léase el lenguaje léxico nuevo de Bonilla, tienen 17 años en promedio de antigüedad. O sea, unos activos improductivos además envejecidos. Porque no se nos olvide una cosa. O sea, tres de cada cuatro vehículos automotores que hay en Colombia pertenecen a personas de estratos uno, dos, tres y cuatro. Y eso es lo que me parece a mí más grave. Aquí, pues, que un rico, llamémoslo así, pague un impuesto adicional por tener un carro, una limusina, un macerati o un Nissan March, pues bueno, que lo pague. ¿Cierto? Pero es que aquí es una medida que se avizora contra la clase media colombiana. Otra más contra la clase media. Entonces, vamos por los carros de los estratos tres y cuatro, que son la gran mayoría de los vehículos antiguos, vencidos, etc. Y Néstor, en la teoría económica, esta clasificación es absolutamente extraña. Eso le quería preguntar a los economistas, que los hay muy célebres aquí. Pero no, Néstor. Activo, activo, improductivo. Fíjese la definición que está dando esta mañana el ministro de Hacienda. Solamente serían vehículos como activo productivo, esto es lo que dice el ministro de Hacienda, los carros de transporte de pasajeros o transporte de carga. Si usted vende merengón, que es una figura muy colombiana. ¿Entonces va a comprar un taxi o qué? Si usted vende merengón, si usted va a su trabajo en carro, Felipe, si usted utiliza el carro para comer almohada con chocolate los domingos y sacar a su familia, eso no es productivo, según el ministro de Hacienda, en consecuencia. El señor que vende los almuerzos en el carro... Pero no solo eso, pero digo, la gente va, la gente tiene carro porque se da, entre comillas, tiene la posibilidad de tener un carro para su uso diario. En consecuencia, la jugada del ministro de Hacienda, Héctor, es, no es un activo productivo, va en personas naturales a la declaración de renta, en personas naturales, a la lista... No, en personas naturales, la propuesta del ministro se refiere a las personas jurídicas, así está en el proyecto de ley de financiamiento y es una propuesta vieja que además ha promovido mucho el doctor Juan Ricardo Ortega. Pero permítame la explicación. Héctor, el impuesto al patrimonio es para personas naturales en la forma tributaria. Pero precisamente en la ley de financiamiento lo que se pretende es excluir los activos improductivos de las personas jurídicas para imponerles ese tributo. Porque hoy esa distinción no existe... No, para que lo paguen las personas naturales. Pero, no, no, Néstor, hoy esa distinción no existe como lo explicó Víctor. Víctor, si usted tiene un carro a su nombre o yo lo tengo, mi carro a mi nombre, ese carro ya está sumado como forma parte del patrimonio y si supero el umbral para pagar el impuesto de patrimonio, tengo que pagarlo. Entonces la distinción entre productivo e improductivo no se refiere a las personas naturales, sino a las personas jurídicas. Por la razón que explicó bien Víctor, porque en Colombia muchas personas, según ha explicado en detalle y con todo el conocimiento de causa, repito, el doctor Juan Ricardo Ortega, muchas personas meten bienes que son personales en sociedades. Por ejemplo, yo tengo una sociedad comercial con la que... Pero es que eso no es... ¿Sería que en el caso... Eso no es lo que está... No, a eso es a lo que se refiere el doctor Bonilla. Vamos, a ver, le propongo que escuchemos la declaración de ayer ante el Congreso del ministro Ricardo Bonilla, que yo creo, Víctor, Felipe puede ser útil para entender cuál es la teoría del gobierno. Y usted me dice, porque el ministro está hablando, y lo reitera esta mañana, de personas naturales. Naturales. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda ante el Congreso. Solo el 20% lo aportan las personas naturales. O sea, tenemos la estructura totalmente volteada. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Es que en Colombia nos gusta grabar a los negocios y no a las personas naturales? No, incluso cuando uno mira la estructura tributaria, estamos grabando a ambos lados. Pero, ¿alguna vez hemos hecho el esfuerzo de separar los activos improductivos de los activos productivos? No, no lo hemos hecho. Y cuando se hace, o se busca hacer, entonces nos dicen, ¡ay, es que ustedes están grabando los activos que tienen las personas y que no producen nada! Pues sí, es eso, exactamente. Porque, ¿para qué tienen activos improductivos? ¿Cuál es el objeto? Pero la preocupación en Colombia no es que tengan activos improductivos. Pues todas las personas naturales tienen algún activo improductivo. Entre otras cosas, su carro es un activo improductivo. Pero les gusta tener carro. Y ojalá sea una limusina. Eso sí, les gusta tener carro. Es un activo improductivo para la persona natural. ¿Les gusta tener finca de recreo? Bueno, finca de recreo, listo, tienen finca de recreo. ¿Por qué el carro y la finca de recreo la ponen a nombre del negocio y no de la persona natural como corresponde? Ah, porque en la persona natural, la finca de recreo y el carro no lo pueden deducir de la impuesta de renta en términos de... A ver, la persona, para aclarar, esto es el señor ministro de Hacienda, que es la máxima autoridad, es el capitán del barco de nuestra economía. Señor ministro Ricardo Bonilla, ministro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Sergio. Perdón, Néstor. Qué bueno. Buen día. Qué bueno, ministro. Y ese lapsus... Ah, está hablando... Sergio es el productor. Sí, estoy llamando a Blu. Estoy hablando con Sergio. No, claro, Sergio. Sergio, le aclaro a los oyentes. Sergio es el productor que muy amablemente lo contacta. A ver, ministro, ¿qué es lo que usted quiere hablar, dar a entender con este tema de los activos improductivos? Entonces, el carro en el que yo vengo a trabajar a Blu, o en el que viene Sergio a trabajar a Blu, usted lo considera un activo improductivo, ¿y qué pasa con eso? No, a ver, entendamos. Es un tema de cómo se clasifican los bienes para efectos de la declaración del impuesto de renta. Y si usted puede deducir los gastos o no. Los automóviles particulares, que son los que normalmente tenemos las personas naturales, son considerados para este efecto un bien de consumo. Genera gasto, no genera ingresos. Eso es lo que se llama un activo improductivo, que no genera ingresos. Entonces, ese activo, cuando usted lo tiene como persona natural, a la hora de declarar el impuesto de renta, usted no puede deducir los gastos. Pero si lo tuviera inscrito a nombre de un negocio, lo utiliza para deducir los gastos y bajar la base grabable del impuesto de renta del negocio. Como persona natural, no lo puede hacer. En el negocio sí. Entonces, la discusión aquí es, ¿ese activo realmente es del objeto del negocio o no? Si el negocio es un transporte de pasajeros o un transporte de carga, ese activo es productivo. Ese es el del negocio. Sí, ministro, ok. Digamos, es que son dos cosas diferentes. Usted dice, a modo de denuncia, y seguramente tiene razón, la gente, para evitarse unos impuestos, pone el carro a nombre de la empresa para generar unas deducciones tributarias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Eso está sucediendo. En Colombia sucede así. ¿Qué pasa? Lo mismo. Esta es la teoría de algunos economistas. Con otros bienes, no solo con el carro, sino con la pinca o con el barquito que tiene, la lancha o el yate. ¿Cierto? Sí, señor. Correcto. Que son de disfrute personal y no del negocio. ¿Qué porcentaje de vehículos, ministro, en Colombia, yo no sé si usted debe tenerlo y debe tener el cálculo, están a nombre de empresas? El porcentaje de vehículos particulares a nombre de empresas no lo tengo. El porcentaje de apartamentos o casas que son bienes residenciales, que están a nombre de empresas sí lo tengo. En Bogotá es el 10%. ¿El 10% en casas? En apartamentos o casas. ¿Y en vehículos podría ser un porcentaje parecido? Podría ser un porcentaje parecido. Ese no está calculado porque los vehículos cambian mucho de personas, de dueños. Sí. Me dice alguien aquí, ministro, que en Colombia hay 1.7 millones de carros que están a nombre de empresas. Pero eso puede ser negocio, porque pueden ser los de placa blanca. ¿Y los taxis, por ejemplo? Los taxis, eso es un negocio. Y ese es el activo productivo. Con ese activo, el taxista genera ingresos. Ok. Ministro, ¿y cómo va a ser usted para diferenciar entre quienes están haciendo trampa? Yo no sé si la palabra correcta sea trampa. Ponen el vehículo a nombre de la empresa. A mí me parece legítimo. Es un mecanismo de evasión y la DIAN lo que tiene que hacer es efectivamente hacer control. Probablemente de los carros sea el menos complicado, el menos importante. Es un mecanismo de evasión, ministro, o de ilusión. De ilusión, perdón. Gracias por la precisión. De ilusión. No, no, no. Es que la evasión es un delito en Colombia, ministro, como lo sabe usted. La diferencia es importante. El UDIR es cómo hago yo para legalmente pagarme los impuestos. Y el UDIR es perfectamente legítimo. Sí, el UDIR es un mecanismo de ilusión, efectivamente. Y la DIAN tiene como un compromiso buscar identificar eso. Pero mucho más grave que si fueran los carros. Yo puse los carros como un ejemplo. En realidad, si uno lo mira, lo más grave es en los bienes inmuebles, como las tincas de recreo o las viviendas. O si me voy a otro tipo de bienes, los particulares que tienen aviones para su disfrute personal o yates para su disfrute personal, pero los colocan como si fuera objeto del negocio. Y deduce todos los gastos de esos activos en la declaración de renta del negocio. Ministro, yo hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Si la gente pone el carro a nombre personal y lo utiliza a nombre personal, pues que pague impuestos como persona natural, ¿cierto? Sí, es un objeto de gasto realmente. El automóvil no le produce ingresos. Y no lo va a poder deducir en la declaración de renta. Pero por cuenta de eso, ministro, el mensaje, y quisiera aquí pedirle la precisión, es las personas que tenemos, no a nombre de una empresa, quienes tenemos un carrito, y usualmente es un carro, pues con unos años de uso, ¿vamos a pagar más impuestos por cuenta de que el señor ministro de Hacienda considera que el carro es un activo improductivo? No, no van a pagar más impuestos. El ya hecho paga impuestos, paga el impuesto de vehículos, paga el derrodamiento, paga otras cosas. Era una forma de explicar qué pasa cuando se declara la renta y qué es lo que se deduce. Las personas naturales no podemos deducir eso. Si lo ponen en negocio, lo deduce y eso es un mecanismo de ilusión. Si yo tengo un carro a partir de esta reforma tributaria, ¿mi carro sería considerado un activo improductivo? Es de todas las reformas tributarias, está en el estatuto tributario, no se trata ni de esta ni de la anterior. No, 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 el carro no ha sido declarado nunca ministro activo e improductivo, el carro es un bien de consumo hasta hoy en Colombia. Es que un bien de consumo es un activo improductivo. Por eso, es que no existe la categoría tributaria de activos productivos e improductivos. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo. La idea es que cuando usted declara los activos que declara sobre los cuales genera ingresos, son los que generan ingresos. Si eso es algo que genera ingresos, ese es un activo productivo. Si no genera ingresos, es considerado como si fuera un activo no productivo. ¿Y si mi carro no genera ingresos, lo metemos en la categoría activos improductivos? Sí, pero en el sentido en el cual usted no lo va a poder usar para que los gastos que genera ese activo los pueda deducir del impuesto a renta. ¿No es que voy a pagar más impuesto al patrimonio por cuenta del carro? No, no va a pagar más impuesto al patrimonio. Si llegara usted a ser objeto de pagar impuesto al patrimonio, el patrimonio va a ser la suma de todos los activos. El carro es probablemente el activo menos importante de la suma de todos esos activos. Claro. Ministro, para tener plena claridad, ¿qué vehículos no serían considerados activos improductivos en esta reforma, en este proyecto de ley de financiamiento? En general, en la estructura tributaria, un vehículo que sea activo no productivo, activo productivo es aquel que contribuye a generar ingresos. Entonces, un camión, un camión es un activo productivo. Un taxi es un activo productivo. Un vehículo, bus de transporte, vacío de pasajeros es un activo productivo. Pero si yo tengo afiliado mi carro particular a Uber, por ejemplo, ¿no es un activo productivo? Esa es una discusión sobre qué pasa con las plataformas. Los taxistas le dirían que eso es ilegal. ¿Y usted qué dice, ministro? Pero... Que den las mismas. ¿Qué hacemos? Pero, ministro, a ver, se lo pongo de otra manera. Si yo estoy oyendo... Si yo oía esa pregunta... Le hago este ejercicio. Si yo estoy oyendo Blu Radio y acabo de escuchar la pregunta que le hace Ospina sobre meter al carro a Uber, yo digo, la manera de arreglar el tema es mañana mismo meto mi carro a Uber. Sí, y ahora... Y lo vuelvo de la noche a la mañana activo productivo. Demuestro que lo puso a trabajar y que en la creación de renta eso le genera ingresos. Tiene que demostrar ingresos, claro. Si le genera ingresos, si le genera ingresos, deduzca el gasto. Si esos vehículos, ministro, están a nombre de empresas, y estoy pensando en empresas que tienen, entre comillas, una flota de carros para transportar a su gente o para las ocupaciones de la empresa. ¿Esos son carros activos improductivos o productivos? Esos son carros del negocio. Y efectivamente están sirviendo en el objeto del negocio. ¿Quiere decir son activos productivos? Están haciendo un movimiento en el objeto del negocio porque usted está transportando su personal. Y eso implica que está reemplazando el transporte masivo de pasajeros o está reemplazando una forma de movilidad. Pero, ministro, mire, me voy a inventar un ejemplo acá. Yo trabajo en Blue hasta las 11 de la mañana. Y después tengo una empresa mía, una empresa mía donde, no sé, presto asesorías en comunicaciones. Y cojo mi carro y voy y me traslado y pago un parqueadero y consumo gasolina para mis reuniones, para mis asesorías y demás. ¿Esos gastos no los puedo descontar? No es una empresa de transporte, pero uso el carro para esa otra actividad. ¿Esos gastos no se pueden descontar? Digamos que cuando usted ya construye la contabilidad de ese otro negocio, tiene que decir efectivamente cómo se está moviendo y cómo está reduciendo esos costos. Y si los costos están asociados al ingreso que va a obtener. Es decir, usted es un consultor. Ese consultor va todos los días a alguna parte, hace visitas, entrevistas, etcétera, etcétera, y alguien le paga por hacer las entrevistas. La pregunta a la hora de hacer la contabilidad es cuál es el gasto que tuvo que hacer para poder hacer la entrevista. Eso es lo que un contador le dice que puede decir. Ok. Ministro, ¿de dónde sacó usted la tesis de la limusina? Una forma de... A ver, primero debo preguntarle, ministro, debo preguntarle, ¿con qué clase de lobos es que usted anda, ministro, que tiene limusina? No, yo me encontré con una figura muy curiosa. Un señor que en Colombia es relativamente importante, consultor, de esas cosas, pero cuando me enteré que iba a Nueva York, en Nueva York no se movía sino en limusina para sus reuniones oficiales. Y yo dije, ¿pero cómo es posible que esté cobrando los gastos de transporte en limusina cuando perfectamente se puede ir en el metro? Ah, pero eso es... Pero, ministro... Pero eso es alquileros. Fue de ahí. Fue de ahí. Fue de ahí. Es que el señor alquila limusina en Nueva York. Yo no conozco... Decía yo esta mañana antes de entrevistarlo. Yo no conozco a nadie que tenga limusina en Colombia. No, en Colombia hay pocas limusinas y las usan para matrimonio y otras cosas. Para 15 años. Sí, eso es lo que... Las alquilan. Las alquilan. Eso es lo que me parece un poquito lobo. Ministro, pero, a ver, pero si usted y yo conocemos un par de personas ricas que van en carro de lujo a su trabajo, ¿ese carro por ser un carro de lujo y de rico es improductivo? En realidad la pregunta es, ¿ese carro solo está sirviendo para eso? Si es improductivo. Y podría irse en un taxi. Pero pues yo no tengo el derecho de tener un carro de lujo y de ir al trabajo en un carro de lujo. Puede escoger. Usted tiene todo el derecho a escoger. Pero así como escoge, le tiene que indicar si eso tiene sentido para efectos tributarios del impuesto a renta o no. Aquí la discusión es, ¿yo cómo uso eso para el impuesto a renta? Y ir al trabajo, ministro, no es el típico acto de una economía productiva, de todo lo que yo tengo, inclusive el carro, cualquiera que sea el carro. ¿Eso no lo vuelve un carro productivo? Ir al trabajo siempre es un objeto de movilidad. Yo tengo que buscar la forma de ir al trabajo. Puedo ir en bicicleta, puedo ir en carro, puedo ir a pie. Hay distintas formas de moverse. Y la pregunta es, ¿a ustedes le pagan un salario? Puedo ponerse un caso de un salario. Le pagan un salario y a usted no le dicen cómo se mueve, pero le pagan un auxilio de transporte. Está incluido en el salario. ¿Y yo por qué tendría que ir en el trabajo, al trabajo en taxi si tengo un vehículo? No, pues vaya en el vehículo. Perfecto. La pregunta aquí para efectos tributarios del impuesto a renta es, ¿ese vehículo usted lo va a poder deducir? ¿Esos gastos del vehículo los va a poder deducir del impuesto a renta? Sí o no. Vehículo particular improductivo no lo puede deducir como persona natural. Es decir, ¿no se contaría como un activo productivo el carro que me trae al trabajo? Pero, ministro, ¿por qué es deducible? Yo tuve Renault 4. Yo no sé si usted tuvo Renault 4. Y ahora... Tuve toda la gama de los Renault. Ministro, ¿y ahora viene eléctrico? ¿Lo lanzaron el fin de semana Renault 4 eléctrico en país? Cuando usted y yo, ministro, teníamos Renault 4, ¿eso sería deducible porque es un carro popular? ¿Cierto? No, nunca fue deducible. Nunca fue deducible el impuesto a renta. Sigue siendo considerado un bien de consumo, así sea el activo de la familia. Es el bien de la familia, es con el que se mueve la familia, pero no es considerado, por el efecto de la declaración del impuesto a renta, algo que se puede deducir de los gastos, de los costos de ese impuesto. ¿Qué cambiaría, ministro, en conclusión en el tema de vehículos y el tema tributario? Que finalmente lo que usted puede declarar como persona natural deducir del impuesto a renta son solamente dependientes y gastos genéricos. Usted no deduce en el impuesto a renta ni los gastos de mantenimiento del apartamento, ni el costo, ni la cuota de administración, ni los servicios públicos. Eso usted no lo deduce en su impuesto a renta como persona natural. Pero si lo escribe a nombre de una empresa, usted empieza a recoger todos sus papeles y ahí se los entrega al contador para que se los deduzca como gasto. Ese es un mecanismo de ilusión. ¿Qué es lo que hacen muchos con las viviendas, los fincas de recreo, las acciones también en los clubes sociales y los carros? Pero quiero preguntarle por los carros, ministro. Puntualmente, ¿cuáles son los gastos que la gente intenta deducir cuando los pasan a SAS, a empresas o a negocios? ¿Puntualmente qué? ¿Los impuestos de los carros, la gasolina, el mantenimiento, las llantas? Exactamente, el mantenimiento, la gasolina, el impuesto pagado, todo lo plantea como un gasto y lo va deduciendo de la base gradual. Pero como persona natural usted nunca hace eso. Es más, ni siquiera guarda los residuos de la gasolina. Ministro, las personas con este tema de los carros se están preguntando por otras cosas. El gasto del papel higiénico de la casa, el jabón para el piso, el recibo del agua, que muchos están metiendo dentro de los gastos de sus empresas. ¿Qué va a pasar con todo ese tipo de gastos de los hogares que se están, no sé si la palabra sea, camuflando dentro de gastos de empresas que no tienen que ver con su objeto social? Que el papel de la DIAN es identificar efectivamente eso. Yo también trae otro ejemplo. Vi un mercado en un supermercado que costaba 6 millones de pesos. 6 millones. Y cuando le preguntaron a nombre de quién era la factura, la persona dijo a nombre de la empresa. Y la pregunta, cuando yo volví a mirar el mercado, la mitad era trago. Y yo dije, ¿eso es para el casino? ¿Eso para qué es? Si es para el casino, es de la empresa y entonces es para los trabajadores. Pero si no es para el casino, sino para la familia, ¿por qué lo ponía a nombre de la empresa? Ahí está el papel higiénico y el whisky. Y ahí habrá, pues imagínese usted. Ministro, por supuesto que aquí hay muchas variables y cada caso puede ser diferente. Pero me preguntan los usuarios de motos que las utilizan generalmente, no todo el mundo, pero hay una porción importante de personas que las utilizan para trabajar, para hacer domicilios o para otro tipo de trabajos. ¿En ese caso las motos serían activos productivos? Ahí sucede lo mismo que cuando usted utiliza el caso particular en su movimiento como negocio de no asalariado, sino de persona por cuenta propia. Es más o menos la misma situación. Cuando usted declare y el negocio le permita hacer todo ese proceso, seguramente usted va a mostrar aquí las facturas y va a decir que sí lo utilizó para el negocio y que esa es su fuente de trabajo. Señor ministro, usted, si pasara la reforma tributaria con este tema de los carros, de que las empresas no asumieran gastos personales de los verdaderos dueños de los vehículos, ¿cuánto aspira a recoger, ministro? Estamos hablando de cuánta plata. No, verá, Néstor, que curiosamente el tema era para ejemplificar qué es lo que está pasando en términos del impuesto a renta. No es para decir que aquí van a agravar más. Era para ejemplificar y decir el papel de la DIAN en este momento es comenzar a identificar qué es lo que es productivo y qué es lo que no es productivo y que a la hora de identificar los gastos que se están deduciendo para efectos de base grabable sean relacionados con el negocio o no. Si no está relacionado con el negocio, no los puede aceptar. Si está relacionado con el negocio, sí. Pero usted tiene un cálculo de eso en plata. En tema tributario sería recoger cuánto? En términos reales, ese es un tema de que la ilusión está dejando de percibir unos recursos para la DIAN y ese es el cálculo que tiene que hacer la DIAN de qué es lo que se puede obtener por ahí. Sí, tengo la impresión de que fue más el susto, ministro, después de escucharlo a usted, que es lo que se va a producir por efecto del susto. Era una forma, era un intento pedagógico de explicar qué cosas se están metiendo en las declaraciones de renta. Bueno, pues le valoro la actitud pedagógica. Es el ministro de Hacienda aclarando el tema tributario y aclarando el tema de los carros y de esa expresión activos improductivos. Ministro, sé que tiene una agenda muy apretada esta mañana. Le agradezco infinitamente su generosidad. Gracias, Néstor. Efectivamente, todavía empezamos la reunión. Aquí ya me están esperando. Sí, sí, lo dejo. Estoy en la oficina. Me están allá haciendo señas que lo suelte, que lo deje trabajar. Gracias, ministro. Ok, muy amable. Chao. 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 Y que sea una reunión productiva, ministro. Que es una palabra. De los ejercicios pedagógicos, Néstor, es que hay que entender el ejemplo que uno va a poner. Y claramente el ministro no lo entendía. Entonces generó una confusión innecesaria. Sí, como ejercicio, se lo sugerí, Héctor, como ejercicio pedagógico, me parece que si usted junta las dos cosas, el susto más lo que se va a recoger, no es mucho, ¿no? No, y el punto aquí es que es deducible y que no. Que es deducible y que no, y ya. Y eso está muy claramente arreglado y los contadores lo saben. Fácilmente, claro. Entonces, cuando usted dice, bueno, yo me gané 100 millones de pesos, y después le dicen, bueno, ¿y cuánto se gastó para producir esos 100 millones de pesos? Entonces usted descuenta y dice, ah, bueno, me gasté, tengo una oficina arrendada, le pagué a un empleado, en fin, lo que fuera. Mira, y usted va descontando. Entonces llega a la gasolina del carro, y usted dice, bueno, gasté gasolina del carro. Entonces le preguntan, ¿para ganarse los 100 millones de pesos, ¿necesitó el carro? Si la respuesta es sí, porque yo, por ejemplo, hago empanadas y tengo que ir a llevarlas al sitio donde me las venden, pues sí, entonces esa gasolina la deduce. Si le dicen, no, porque yo soy abogado y trabajo desde mi escritorio, entonces no descuenta la gasolina. Pero ¿cómo controlan eso? Se van a estrellar. ¿Cómo controlan la avianza? Exacto, la parte operativa es lo complicado. A ver, Héctor, le pongo Héctor. Pero es que eso ya, eso no es nuevo, eso ya es así. Héctor, le pongo un ejemplo. Correcto. Usted tiene una empresa, ¿cierto? Pero lo que quiere el ministro es que no sea así. Sí, señor. Por eso, por eso. Yo tengo una empresa. Usted tiene una empresa. Felipe, usted también tiene una empresa, ¿cierto? Ajá. Entonces, usted que trabaja desde su casa o que tiene una empresa, usted pone su carro a nombre de la empresa, por la razón que sea. Y eso es válido y eso es legítimo hasta el día de hoy. ¿Cómo va a ser la DIAN para decir, el carro que utiliza el señor Felipe Zuleta no debe estar a nombre de la empresa, a pesar de que el señor Felipe Zuleta o el señor Riveros o el señor Periquito Pérez... Pero esa es una discusión que dan, Néstor, en la DIAN todos los días con las empresas. Y no han podido. Que es mirando a ver si los gastos con los que deducen, si los gastos que deducen son reales o no. Y entonces, por ejemplo, si yo tuviera un yate en Cartagena, que me cuesta dos millones de pesos tenerlo parqueado solamente al mes, y deduzco de los gastos de la oficina de abogados dos millones de pesos del parqueo del yate, pues muy fácilmente la DIAN me pregunta, bueno, entonces justifíqueme los gastos que usted dedujo. Y yo le dije, dos millones de parqueo del yate. Pues obviamente la DIAN me lo tacha. En el ejemplo del ministro, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Así funciona la DIAN. Y la DIAN no ha podido descubrir bien... Es lo que le estoy diciendo. Es lo que le estoy diciendo. Que en esto estamos desde hace muchos años, y la DIAN no ha podido trazar la línea en qué vehículos, qué activos se puede descontar de la empresa, de la persona jurídica, y cuál no. Néstor, lo más preocupante sería que la DIAN aplique el criterio que nos dio aquí el ministro. Porque el ministro nos dijo, bueno, y seguramente le pareció terrible que un empresario alquilar una limusina en Nueva York. Seguramente no le gusta que alquile una limusina porque no lo dio como ejemplo. O seguramente no le gusta que algún empresario rico ande en su carro lujoso en Bogotá. Entonces digo, ¿por qué no andan en la bicicleta? Yo no entiendo el ejemplo de un empresario amigo mío fue a Nueva York y alquiló una limusina. ¿Y por qué, pregunta el ministro, y por qué no fue en taxi? Pues no fue en taxi porque no se le antojó ir en taxi, ¿verdad? Claro, pero mire, Néstor, ahí hay un punto muy importante. Entonces, ¿por qué podría yo descontar el pasaje de Transmilenio o el pasaje del taxi para ir de mi casa a la oficina pero no podría descontar la gasolina de mi carro lujoso? ¿Por qué él nos dijo? Pues porque el carro lujoso no, porque el carro lujoso es un activo improductivo. Y nos dijo, pero entonces vayas en taxi o vayas en Transmilenio. Entonces, ¿qué sentido contable tiene, qué lógica contable tiene que yo pueda descontar, insisto, el pasaje del metro, para volver al ejemplo que nos dio del metro, ¿por qué puedo descontar el pasaje del metro para ir a una reunión de negocios y no puedo descontar el costo de la limusina? Digamos que este señor, a mí no me gusta andar en limusina, nunca he andado en limusina, pero digamos que este señor considera que para poder conseguir más negocios le muestra mucho más prestante, más credibilidad o transmite que es una empresa pudiente andar en limusina y no en metro y entonces parte de su estrategia de negocio es esa. ¿Qué va a hacer la DIAN? ¿Por qué la DIAN va a tener un criterio de que puedes descontar entonces el pasaje de metro pero no puedes descontar el pasaje o la gasolina del carro? Ahí yo veo que hay como más, ese esfuerzo pedagógico que además nos reconoció aquí el ministro tiene poco recaudo, ese esfuerzo pedagógico lo que termina siendo es asustar a 17 millones de dueños de carros en Colombia que escucharon ayer al ministro de Hacienda diciendo que los carros iban a quedar en la reforma tributaria como activos improductivos y entonces hacían parte del patrimonio y la gente que obviamente no es experta en estos temas dice uy, madre, me va a tocar pagar más, ya pago rodamiento, ya pago impuesto por no sé qué tal y ahora me va a tocar pagar esto pero hay que decirle a todos esos 17 millones de colombianos no se preocupen, ustedes, la gran mayoría, el 90% los 17 millones de colombianos tienen el carro a nombre propio es decir, ya no pueden descontar ningún gasto y entre comillas para efectos de la DIAN pues ya es un activo improductivo, es el carro familiar hay 1.700.000 que tienen carros de empresas esos carros de empresas algunos son de tramposos, unos poquitos no, 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 pero no son 17 millones de carros no, no son 17 millones de carros son 11 millones de motos y 7 millones de carros por eso, no, no, es que son carros, vehículos vehículos, Aurelio son 7 parque automotor, de acuerdo parque automotor, a lo que me refiero Aurelio es digamos, puede ser una moto lujosa entonces vamos a utilizar el ejemplo yo tengo una moto lujosa y entonces es un activo improductivo la tengo a nombre personal pero para efectos prácticos hay 17 millones de usuarios de vehículos entre motos y carros y si los tienen a nombre propio pues ni se preocupen que son el 90% y ese 10% muchos de los que tienen el carro o la moto a nombre de la empresa es porque la están utilizando o para hacer mensajería o para taxis o para transporte y habrá unos poquiticos poquiticos tramposos que tienen la colección de carros de lujo a nombre de la empresa y que claramente son activos improductivos y con eso no van a recaudar si recaudan algo pues es un milagro ¿sabe qué es lo único que yo le aclararía Luis Ernesto? es que no es trampa hoy en día no es trampa claro, y todo es de interpretación porque la categoría no existe o sea, porque yo le pongo un ejemplo por eso le dije al ministro una cosa es evadir impuestos que es un delito lo otro es eludir impuestos correcto que es buscar un camino legal depende del negocio porque si es una empresa de relaciones públicas y tiene una finca de recreo para invitar a las personas pues tampoco sería improductivo o acaso si la presidencia como persona jurídica tuviera que declarar la casa de huéspedes la casa de huéspedes sería un activo improductivo o allá se cumplen funciones de estado generando relaciones con invitados especiales que le sirven al país o sea, yo creo que eso depende completamente de la interpretación y ahí el punto es la no deducibilidad de resto no hay más discusión creo que se le fue muy largo el ejemplo y la pedagogía al ministro para generar riesgo lo de las limusinas y los carros particulares para terminar mucho ruido mucho ruido y pocas nueces podríamos terminar con esa frase mucho ruido del ministro Bonilla pero al final incluso hay algo que sería importante que tampoco bueno en primer lugar no sabe realmente lo de los vehículos que están haciendo personas naturales poniéndolos como patrimonio empresarial eso no se sabe o sea peor todavía pero hay algo más es que se trata de una situación de un grupo muy pequeño que como usted dijo es correcto es una ilusión no es una evasión y entonces ahí hay un punto que es importante Néstor como la ilusión no es un delito como la ilusión digamos es un truco tributario le toca al gobierno al ministro Bonilla ponerse a la tarea de ir buscando uno por uno o sea que lo que hoy concluye este debate es que el doctor Bonilla y su equipo quedaron con tarea de ir a buscar uno por uno de todos los que están eludiendo no evadiendo mediante este sistema algo bastante dispendioso ni siquiera en términos de recaudo queda la aclaración pero digamos la ilusión en algunos casos es trampa Néstor y la DIAN se la puede devolver por ejemplo si la DIAN hiciera la tarea como la tiene que hacer y cogiera un yate en Cartagena a nombre de una sociedad y los gastos del yate descontados como gastos de la sociedad pues simplemente la DIAN en ejercicio de su función de inspección de vigilancia le hace una una reliquidación y le dice estos gastos usted no los puede descontar por lo tanto su renta fue mayor su renta fue mayor ocurre por ejemplo mucha gente no mucha pero un porcentaje de gente tiene por ejemplo la empleada o el empleado que tienen en su casa en el servicio doméstico son empleados de la sociedad y descuentan descuentan el salario obviamente quienes tienen tienen un empleado de servicio doméstico como personas naturales no lo descuentan el ejemplo que puso María Consuelo es un ejemplo extraordinario la casa de huéspedes si la presidencia de la república fuera una persona jurídica que pagara impuestos la casa los gastos de la casa de huéspedes claro que serían descontables por supuesto que serían descontables así al ministro le parezca lujosísimo e innecesario y diría y por qué no lo llevan allá a la boquilla a darle pescado frito pues no que me gusta más porque es legítimo que a él le guste más andar en metro que andar en limosina eso es legítimo el ejemplo de María Consuelo es extraordinario es un buen ejemplo porque el ministro metió en la misma categoría las fincas de recreo y entonces usted dice las fincas de recreo incluyendo la casa de huéspedes son activos improductivos y aquí van a terminar castigados en unos casos sí y en otros no en unos casos como dijo María Consuelo si es un relacionista público que claro que lleva los puentes a unas personas para hacer relaciones públicas pues ese señor no está trabajando todo el fin de semana y no descansando si yo lo estoy escuchando voy a poner mi casa de recreo a producir relaciones públicas y hacer reuniones claro pero pero ahí sí tiene un problema Néstor en el ejemplo en el ejemplo suyo si hay un problema que es el mismo de pongo mi carro en Uber usted tiene que probar que sus ingresos provienen de Uber no basta con que usted ponga el carro en Uber y usted siga siendo un empleado de Caracol Televisión porque cuando le van a decir usted se ganó tanta plata de dónde de qué se la ganó de un salario que me paga Caracol pero yo descuento la gasolina del carro porque el carro está en Uber no su ingreso no se produjo por el carro entonces tiene que haber una relación de causalidad entre el gasto y el ingreso ese es el punto y la causalidad se buscará son a 746 minutos tenemos novedades sobre el caso de Liam Payne que es el hombre de One Direction el hombre 31 años murió en Buenos Aires la droga que encontraron en la habitación de su hotel es la clave para entender el inmenso escándalo que hay esta mañana en Buenos Aires 746 estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa es un hecho que las sociedades cada vez tienen menos niños por decisión de las parejas de no tener hijos eso tiene implicaciones reales en la proyección de la población y también en sistemas como el pensional el laboral y ahora también en el sistema educativo en los últimos 6 años 6.263 colegios se han cerrado en Colombia de esos 2.444 eran colegios privados y el 60% 3.817 eran colegios públicos esa cifra representa un 12% menos si se compara con todos los colegios con todas las sedes educativas de Colombia en los últimos 10 años pero el dato no llega solo a 2021 que es quizá el año más grave el de la época de la pandemia en el que se cerraron la mayor cantidad de colegios y cambiaron para siempre las políticas de educación las cifras son las del laboratorio de economía de educación de la universidad javeriana que hizo un análisis de la proyección de la población y de los colegios entre 2010 y 2023 y en ese análisis no solo encontró que se han cerrado 6.263 colegios en los últimos 6 años en Colombia sino que cada vez hay menos niños matriculados los habitantes de jamondí valle terminaban su jornada anoche y se preparaban para descansar cuando una fuerte explosión sacudió al municipio que hace parte del área metropolitana de cali y está ubicado a escasos 15 minutos de la capital del valle del cauca de acuerdo con las primeras versiones dos sujetos llegaron en una motocicleta hasta la estación de policía que estaba muy cerca de dos iglesias y un supermercado y lanzaron una granada que explotó cerca del puesto de un sentinela causando lesiones por aturdimiento al uniformado que allí se encontraba la explosión también causó daños a varios vehículos que estaban parqueados cerca de la estación de policía y daños en puertas y ventanas de viviendas y locales comerciales del barrio El Dorado allí también resultó afectada la fachada de la casa de los padres del exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez El presidente Petro está celebrando en Twitter que la Universidad Autónoma Guerrero en México le concedió una medalla de la paz él lo celebra dice por sus esfuerzos para acabar la guerra la verdad es que hoy volvimos al pasado y las imágenes las noticias son de una guerra que pensamos superada arrancó con todo el gran pacto por el crédito pacto para reactivar y es que desde que se conoció la noticia la muerte de Liam Payne en un hotel en Buenos Aires en la zona de Palermo se ha despertado una especie de culto hacia él hacia su grupo que es One Direction tanto en Buenos Aires como en Bogotá hubo velatones en Bogotá incluso en Europa Néstor ya empiezan velatones pero también sus fans los seguidores de esta banda a hacer homenajes a llevar una carta a llevar una pancarta a prender una vela en Bogotá está ocurriendo desde anoche los homenajes a Liam Payne en Carulla del 85 en Buenos Aires la pregunta es todavía qué fue lo que pasó qué es lo que indican las grabaciones él alcanzó a causar desórdenes a destruir la habitación se sabe que destruyó que le pegó al televisor de su cuarto a las lámparas alcanzó a bajar al lobby a la recepción y alcanzó a advertir por lo menos alcanzaron a saber que estaba en mal estado mal estado quiere decir trago y drogas a esta hora con la información del momento desde Buenos Aires Juan Martinelli hola Néstor la noticia ya forma parte de la conmoción mundial en el mundo de la música la muerte de Liam Payne aquí en la ciudad de Buenos Aires en la tarde de este miércoles tras caer de un tercer piso de un hotel del barrio porteño de Palermo constataron el fallecimiento el exame es el sistema de atención médica de emergencia de la ciudad de Buenos Aires las lesiones producidas por la caída de aproximadamente 14 metros eran incompatibles con la vida por lo cual el deceso fue inmediato minutos antes del arribo de los médicos el personal del hotel donde se encontraba alajado desde el domingo pasado Liam Payne habían llamado el 911 al teléfono de emergencia de la policía de la ciudad de Buenos Aires para denunciar la actitud agresiva de un pasajero del hotel necesitamos que manden a alguien por favor bajo efectos de alcohol y este por fallecimiento ¿no señor? si correcto según los propios integrantes del hotel bajo efectos de droga y alcohol así lo han denunciado y así ha quedado registrada la grabación en el centro de monitoreo de atención de llamadas de la policía de la ciudad de Buenos Aires rápidamente se formó el cordón policial los médicos actuaron rápidamente y a partir del rumor y después la confirmación de la noticia cientos de fans de One Direction aquí en Buenos Aires se congregaron en el barrio Palermo para trasladarle el último dios darle las muestras de afecto hacia lo que ellos consideraban uno de sus ídolos musicales para Blue Radio un informe desde la ciudad de Buenos Aires de Juan Martinelli Juan Gracia 752 Alberto Crescenti es el director del servicio de emergencias en Buenos Aires que atendió ayer en la tarde la emergencia por la muerte de Liam Payne señor Crescenti desde Blue Radio en Colombia buenos días buenos días un gusto saludarlos gracias a usted por estos minutos señor Crescenti qué fue lo que pasó primero quisiera preguntarle el señor Liam Payne de One Direction se suicidó se lanzó sabiendo lo que estaba haciendo del tercer piso no mire el tema es así eso usted sabe que está bajo las pericias de la policía de la ciudad y ya se le ha realizado la autopsia yo le le comento cómo fue el derrotero de llamado y la minutada a las 1704 el sistema 911 policía de la ciudad que formamos parte juntamente con bomberos y el SAME el sistema de atención médica de emergencia de la ciudad de Buenos Aires sistema medicalizado recibimos el alerta por una persona que estaba en un patio interno de un hotel del barrio de Palermo a las 17 11 hora argentina en muy pocos minutos arribaron tres motos médicas una unidad médica de triaje ingresaron al al predio pero constataron lamentablemente que teniendo en cuenta las las gravísimas heridas a nivel de cráneo a nivel de de todo su cuerpo eran lesiones incompatibles con la vida no tuvimos chance ni de reanimarlo ni darle ninguna oportunidad o sea fue una caída libre de casi 14 metros murió en el acto y presumimos de acuerdo a las lesiones que después tenemos el resultado de la autopsia traumatismo muy grave de granos fractura de peñas con fractura de parrilla costal hemorragias internas este hombre murió en el acto si director como es el protocolo porque se ha filtrado y se ha conocido no solo para ustedes allí en argentina sino en el mundo entero la llamada que hace el hotel pidiendo ayuda por el estado en el que estaba el cantante como es el protocolo desde que los llaman hasta que ustedes como centro de atención de emergencia llegan al hotel en realidad la primera llamada que se hace hacia el 9-11 nosotros la llamada de disturbios esa no no la tenemos nosotros tenemos la segunda llamada donde se necesita nuestra presencia porque hay una persona que está tirada en un patio interno ¿me comprende? si ya se había lanzado entonces exactamente entonces nosotros arbitramos rápidamente la respuesta para tratar de salvarle la vida lo anterior ya es una cuestión que no no nos compete a nosotros claro señor Crescenti ese patio interior del hotel ¿a qué pertenece? ¿es el patio en el que estaban los empleados o hay una pileta como dicen ustedes una piscina ¿cómo está configurado? es libre es libre es un lugar libre es un digamos como si fuera un pulmón de manzana ahí este es caídas del hotel hasta un patio interno hay un un restaurante en la parte anterior pero no ahí no no había personas y tampoco lamentablemente había si hubiera habido un techo de policarbonato un techo de algo que amortigüe la caída podría haber este digamos evitado lesiones más graves y no hubiera dado una chance de sacarlo de ese cuadro ¿cuánto tiempo tardan en llegar a los servicios de emergencia a atender la situación después de la llamada siete minutos siete minutos siete minutos siete minutos y en esos siete minutos ¿qué pasó? bueno eso lo desconocemos nosotros cuando ya nos abrieron las puertas del patio interno ya ingresamos con todos los equipos de reanimación pero le vuelvo a repetir no había forma de hacer nada por él director ¿qué encuentran ustedes en el patio? ¿cómo es esa escena del llegar al hotel y el patio pero además la habitación del tercer piso ¿qué le cuentan que encontraron allí? no, no tengan en cuenta nosotros no nosotros no accedimos a la habitación además ya es un tema un tema policial nosotros como en en todos los casos que nos toca actuar nos abocamos directamente al a la víctima al politraumatizado el resto ya es un tema pericial donde después actual fiscal el juez este se llevó el cuerpo a la morgue judicial y bueno la autopsia arrojó el resultado o sea las mismas lesiones que nosotros comprobamos este in situ fueron las lesiones que encontró la autopsia sí señor Crescenti pero esa autopsia a la que usted hace referencia que revela qué datos arroja en torno a la situación la intoxicación por drogas o por alcohol eso es eso es posterior eso es posterior los datos que yo tengo son las lesiones el resto son las pruebas que se van a conocer en poco tiempo o sea yo les transmito las lesiones el resto ya es la sangre de líquidos corporales que se analizan a posteriori sí señor Crescenti cómo se va a hacer el protocolo de disposición del cuerpo de este cantante él va a ser sepultado en Buenos Aires o su cuerpo va a ser enviado al Reino Unido no 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 creo que va a ser enviado al Reino Unido ya es un tema de embajada una vez que se entregue el cuerpo debidamente ya con la intervención del juez de la causa y tengo entendido de acuerdo a una información que yo creo que van a trasladar el cuerpo a su lugar de origen sí que es Londres en el Reino Unido donde nació One Direction el escándalo ahora desafortunadamente ocurre en Buenos Aires porque allí se produce la muerte repito desde un tercer piso estaba con estupefacientes y con alcohol eso es lo que dice esa llamada que acabamos de escuchar señor Crescenti gracias por estos minutos que se pase muy bien buenos días gracias a usted muy amable es el hombre de las emergencias el director del servicio de emergencias que la atendió esta de Liam Payne en Buenos Aires escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa la felicidad está directamente relacionada con la integridad nadie que sea incoherente que tenga desalineada las dimensiones fundamentales de la vida podrá construir un proyecto emocionante un proyecto con propósito un proyecto feliz por eso hoy quiero insistirles en la lealtad en ese compromiso desde los valores más profundos con las personas con los proyectos a los que le hemos prometido lo mejor de nosotros ser leal significa ser confiable ser sincero dar lo mejor de nosotros disciplinadamente para que el otro pueda salir adelante la deslealtad no solo le hace daño a la relación y a las otras personas sino que nos desalinea y nos vuelve incoherentes hoy mi invitación a ti que estás allí viéndome es que seas una persona leal ánimo y fuerza tú sabes hay un golpe a los disidentes nueve de los disidentes de la estructura de Iván Mordisco murieron en una operación de las fuerzas militares en Caquetá en donde desmantelaron tres campamentos con capacidad para 250 guerrilleros demostraciones de fuerza en el occidente capturas contra estos disidentes en el oriente de Colombia es un hecho que las sociedades cada vez tienen menos niños